la dama gracias dios te bendiga gracias por venir vamos gracias a esos dos que están en la iglesia si eres mi favorita youtuber desgracias gonzález gracias gracias ya sus y regresé te veo feliz y gracias te siento abandonada por mis moderadores nadie hay que bárbaros que bárbaros hola elmer hola dice hola bendiciones bendiciones que tal bienvenido dios me lo bendiga gracias por venir qué tal su familia cómo está bienvenido historia marcelo hola hermosa saludos desde argentina saludos marcelo bienvenido bien gracias a dios dice que bueno qué hermosa dice gracias justamente ahorita van entrando los dos moderadores yo de tanto que tengo mira hasta ahorita va entrando los muchachos se supone que despertó uno estaba dormido gracias gracias nene toni buenas noches elmer dice elmer todo todos bien dice que bueno elmer gracias 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 a dios que está bien dios mío cada vez más hermosa dice el nene gracias felipe dice nueva seguidora gracias felipe gracias toni bro de dice felipe nueva seguidora gracias toni mira esa mujer que hermosa se ve dice hola hola soy nueva dice toni cómo estás bro dice hola soy nueva dice que preciosura que preciosa usted al talento sea amable gracias 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 la peli de la imán verdad que si mira dice yo soy de la libertad de verdad qué bueno que esté claro que está hermosa dice don toni toni saluditos toni y alejandra hola me saludos por favor saluditos alejandra bienvenida te fuiste a dormir nene ah no y cuando me de dejamos cuando cuando se pone cuando tenga una no 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 Dice, ¿verdad que sí? Ojalá que sí sea feliz. Dice, ¿qué pasa? Dice, estamos cerca. Dice, dormí y llores. Voy a comer. A ver, dame un poquito lo que vas a comer. Las salvadoreñas son hermosas. Saludos desde Colombia. Dice, saludos Adriana. Gracias por ser, por decirlo. Qué rica esa brisa. Va a llover, que llueva. Quiero dormir fresca. Mi papá. Voy a ir a la playa quizá. Gracias.